¡Viste! Cosmica es mición, agua de luz Capricho del viento, cosmo en luz El universo en tus ojos quiero ver El maestro en mis manos, ¿qué es? ¡Viste! 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 Y a la nado vamos a viajar Cosas buenas y malas pasarán Todo hace un tiempo te encontrarás Disfrútalo con aquel que te quiera ¡Viste! 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 Se devolveran Son rosas morenas Para tomar Son rosas Son rosas Son rosas Son rosas Son um